Gracias por estar nuevamente con nosotros, esto es Sosobrita Music Radio, el mejor contenido hecho en República Dominicana para el mundo. Yo soy Raimundo Rodríguez, Rayón Music, y tenemos un comentario que tú tienes que verlo y escucharlo. Dímelo Sosó. Gracias mi hermano Rayón. Señores, ustedes saben que el día de hoy salieron a las ventas los boletos del concierto del Alfa en el Madison. Para los que no están bien empapados, hace unos días el Alfa anunció que tendría otro concierto en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Que por cierto, voy para allá, estuve verificando ahorita el Hotel Pensilvania, a esa fecha, a ver cómo va a estar la tarifa. Voy para allá, que el Hotel Pensilvania es frente a frente al Madison, que fue el hotel que yo me quedé la primera vez que subí a Nueva York en el 2017. Sosó, uno cobalto, piénsalo bien. No, 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 es ahí, es ahí que quiero estar frente ahí. Que yo nada más tenga que cruzar, dame yo coger para el Madison Square Garden y nada más tener que cruzar la calle. El Capo siempre está poniéndole la mano a todo lo que está en la nevera, ahorita te hace una cuenta larguísima, llévate de mí, llévate de mí. Bueno, entonces el Alfa anunció que el evento de este año va a ser el mismo día que fue la vea aquella, el 21 de octubre. Que incluso ahora este concierto está nombrado como el Día Internacional del Dembow Dominicano. El concierto no, es el día. ¿Cómo es, cómo es, cómo es? Es el día, que lo han llamado así. O sea, que el 21 de octubre ahora va a ser el Día Internacional del Dembow. Ah, pero está bien eso. Ok, ok, entonces. Me imagino que se autodenominaron ellos, pero está bien al final, porque hay un día de la bachata, un día del menudo, que está bien que hay un día del Dembow. Bueno, para seguir entonces, vemos que ya el día de hoy pusieron a vender las boletas. El Alfa publicó la imagen, el AI, el AI, es la imagen del evento, donde vemos el Día Internacional del Dembow, el Alfa, el jefe, la leyenda del Dembow. Y dice, corre todo el mundo entrando al link, en mi perfil. La clave es, Dembow corre, corre, mañana no va a quedar nada. O sea, el Alfa está tratando de llenar el Madison en solo horas. Pero, ¿qué llamó la atención? No llamó la atención de que el Alfa va al Madison, porque estoy viendo que no tiene como la misma algarabia, porque ya lo ha hecho y se sabe que lo va a llenar. Sí. Es un punto, pero hizo algo que fue en dos cosas que hizo al mismo tiempo, que se la voy a redactar. Por ejemplo, él publicó varias imágenes de gente comprando los tickets. Y oigan el encabezado, lo dijo dos veces. Todo el que compre su ticket, que me taggee para subirlo bobo, voy a vender el Madison primero que Drey. Y después dijo, le dio un mensaje aquilladamente, aquilladamente, vamos a llenar el Madison primero que Drey. O sea, el Alfa tiene ahora la tarea de vender todas las boletas del Madison más rápido que Drey, señores. ¿Ustedes creen que él lo logre? Digan ustedes, ¿quién arranca? Eso no es imposible. ¿Eh? Eso no es imposible. Eso no es imposible. Eso es facilísimo. Facilísimo, vender, llenarlo más rápido que Drey. Sin censura, vale. ¿Qué pasa? Preséntate un día después, el 22 está disponible. No, 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 yo no te dije. Yo no dije que yo lo lleno. Pues tú se deja de hablar. Esto tú tienes que entender la fanaticada que tiene el Alfa. Son haitianos. No, ya lo lleno. Son gringos. Son dominicanos. Y andes que está el Madison en el Cualcártan. Nueva York. Y andes que está concentrada la mayor cantidad de dominicanos. Pero que estamos hablando, no es que no lo llenen. Se está hablando el tiempo. En el tiempo que lo llenen. Pero que como quiera, lo llenan. Porque es que... Se está hablando que él quiso, ha dicho que él va a vender toda la boleta más rápido que como la vendió Drey. Ok. Eso es lo que usted no ha entendido. No es que no lo llena. Está bien, pero vamos a hacer la comparación. ¿En qué tiempo la vendió Drey? Búscamelo, dame. 24 horas, tuve verificado. 24 horas la vendió Drey. Ok. Sí. Entonces, vamos, dame un dato. Yo no lo tengo. Espérate, espérate, espérate. ¿Cuántas personas coge en Madison? 20,789. Ok. Casi 21,000 personas. 20,700... Vamos a darle fácil, ¿eh? 20,789. 20,789 personas. Si tú lo calculas o lo multiplicas por 30, que vale... No, no, son las desgaradas. Hay VIP, hay... Claro. Hay special guests, hay diferentes... Claro, depende. Vamos a decir, vamos a decir que yo la calculé toda a 30. Ajá. Vamos a decir. Te hace 623,000. Casi 624,000. Imagínate que con la variación y la cosa se meta a 700,000 dólares. No, ma. Más. Casi a un millón tiene que llegar obligado. Ok. Y conociendo al Alfa, que ha comprado vehículos que tienen un millón, vaina y eso, ¿qué? ¿Tú no crees que él pueda comprarse toda esa misma boleta y ya? ¿Está ready? Dejase pérdida. ¿Eh? Dejá pérdida, pero... No, no, no va a dejar pérdida. Él va a comprar toda la boleta y él mismo va a ocupar todos los asientos el mismo. No, no, él no va a ocupar todos los asientos. ¿Y para qué le va a comprar todo? Eso es como una resolución estúpida. Es un concierto dominicano al final de la jornada. ¿Qué es lo que caracteriza a los dominicanos? El mercado negro. También. Cuando tú ves estos grandes conciertos aquí, ¿cómo tú dices? ¿Y cómo DH? En Nueva York no se ve eso, hermano mío. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Qué? No es lo mismo. Si usted tiene la taquilla, yo la puedo vender. En el Madison no se ve eso, hermano mío. No. No. Mira, pero mira, mira qué es lo que pasa, mira. Drake vendió el Madison en menos de 24 horas. Porque decimos en 24 horas, 24 horas. Es un día. Es un día. Cuando viene a verla vendió el 6 horas. Sí, pero tú tienes que ver el número de capos. Púzame. Las taquillas de Drake están costando 200 dolores. La más barata. Ciento y pico y así, 200, 300. La más barata cuesta 200, por ahí, por ahí, por ahí. Pero yo lo que te quiero decir. Oye, lo que te quiero decir. Con lo que tú compras la tuya, tú puedes irte con un correo. Sí, pero no denigra el alfacico. No, 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 no. No lo estamos denigrando, pero realmente... No vamos a la realidad. Es una realidad. Al final lo estamos yendo a la realidad. Por los artistas que son, tiene que ser más barata la del alfa. Pero eso no les resta. No, no. No les resta. Yo diría que le suma. No, sí, no les resta porque es el nivel donde él está ahora mismo. Mañana él puede estar a otro nivel, más grande un ejemplo a nivel de Bad Bunny y de Drake. Pero, escúchame, oye esto. Entonces, hay que tener el dato bien claro porque decimos, Drake la vendió en 24 horas. Drake quizá la vendió en menos de 24 horas, quizá la vendió en 23. En pre-venta. O en 8 horas, o en 7. Yo no sé en qué tiempo la vendió. Ahora, yo sé que Bad Bunny en un momento la vendió en 4 horas. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, hay que ver, ojalá el alfa, y como se perfila, se ve que se van a vender en menos de 24 horas. Porque si el Madison coge 21.000 personas y el alfa en una hora vendió 3.000, estamos hablando que en 7 horas él va a vender la 21.000, si sigue así. El vocero del público, yo creo que fue esta mañana, que ya llevaba más de casi 400.000 dólares en venta de taquilla. Bueno, pues si se lleva 400.000 dólares, está casi a mitad, vamos a decir a mitad, la capacidad, pero es un logro, es un logro. Ahora, lo que yo veo mal es que el mismo alfa quiera compararse con Drake, porque cuando tú te comparas... Te voy a explicar qué pasa. A mí que el alfa está haciendo esas comparaciones para frontearle a Drake, te voy a explicar por qué. Recuérdate que el alfa tiene mucho anunciando una colaboración con Drake, que no ha salido incluso varios fogueos de que con el productor de Drake y toda la vaina. Pero qué pasa, nunca se ha visto un acercamiento de Drake con el alfa. Con el alfa, hace más de dos años que él tiene. Pero qué pasa, Drake hizo el acercamiento con Toquicha, y hay una colaboración que no ha salido entre ellos. Y ustedes han visto que varias veces Drake ha publicado imágenes y cosas. Entonces yo entiendo que al alfabet, que como Drake se le ha puesto en China a él, se le facilita a Toquicha. Y aquí incluso, en los premios que pasaron ahora, donde Toquicha tenía los bigotes, luego de eso, ¿dónde estaba Toquicha con Drake? Que Drake la publicó. Entonces, yo lo que siento es que el alfa está haciendo esto, medio fronteo para Drake, porque siento como que él entiende de que, mire, le está poniendo atención a esta, pero a mí no me está poniendo atención, porque en pocas palabras él lo está retando, ve. Cuando dice, lo voy a llenar primero que tú, está retando, en pocas palabras. Pero, vamos a la lógica, entonces es una estupidez del alfa, porque en 14 años de carrera no ha aprendido nada. Dice que hace cuatro horas, a la hora de grabación de este video, perdón, dice que había llevado cuatro mil tickets. Entre horas, sí. Entonces, si tú estás fronteándole a Drake, los 14 años de trayectoria, lo tiraste por la borda, no ha aprendido nada. ¿Cuánta es la capacidad que tú dijiste? 20.789. 18.200 va a tener disponible. Lo que pasa es que tú adecuas dependiendo de lo que tú vayas a necesitar. Aquí, aquí él utilizó la media naranja, él no la utilizó completa. Sí, pero, ok, entonces, ¿qué pasa? Entonces, tú no te puedes llenar de odio ni compararte. ¿Por qué? Porque, ok, tú has estado detrás de Drake, no se te ha dado. Si tú eres un tipo inteligente, tú sabes que es tu momento llegará, tú tienes que seguir trabajando. Tú no puedes compararte o llenarte de odio con Toquicha, porque recuérdate que Toquicha, desde que pegó. O sea, así es que yo lo percibo. Claro, ¿no? Y es verdad, es como un fronteo a Drake. Tú le estás fronteando a una gente que está muy por encima de ti. Que ella, tú lo que te hace un daño. Sí, sí. Te hace un daño. Tú no te puedes llenar de odio porque llenarte con Toquicha. Eso ya me envidia. Porque acuérdate que cuando Toquicha empezó con su cosa, que yo no le he apoyado nunca, Toquicha una vez agarró y le llegó a Madonna. Madonna le abrió esa puerta. ¿Tú me entiendes? Entonces, tú tienes que manejarte a Alfa, porque todavía tu nivel no es por ahí. Tú vas por Maluma. Por ahí es que tú vas. Que lo dije hace como siete años. No, 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 no. Sí, todavía no. Todavía no, Capo. Es que Maluma, el Alfa, no tiene un Dembow solo que llega a 500 millones. Maluma tiene como cinco temas que tienen día 2 y 3 billones. Escucha esto que me estoy discutiendo. Es estupidez que tú dices, loco. No es discutiendo. No es discutiendo. Usted está hablando con base y fundamento, ¿eh? Yo corroboré lo que es sobre eso, bro. Escucha esto. Abusador, ese huevo. Malentendieron o malinterpretaron. Yo no lo estoy comparando que él está a nivel de Maluma. Yo dije que tú vas por Maluma, por ese nivel. O sea, que a nivel de José, tú vas llegando ahí a esa colaboración. O sea, que tiene que josear para llegar ahí a Maluma. A esa colaboración. Ajá. A eso que me refiero. Él, tú vas por ahí, por ese nivel. El joseo, que Maluma ha hablado de Estiba, y parece que viene algo, según se ha entendido. A eso que me refiero. Yo no estoy comparando que está a nivel de Maluma, para que me aclaren. Claro. Entonces, tú dices. Habla claro. Pero eso es lo que eso fue. Tú me malinterpretaste. No, porque es que tú tienes que especificar lo que hablas. Porque cuando tú hablas de nivel, tú hablaste como tú. No soy yo, como que él lo estaba comparando. No, no, no. El nivel, eso fue lo que pasó. Lo que pasó ahí con De Capo, me suele pasar a mí repetidamente con Rayo Music, que él no deja uno terminar lo que uno quiere decir. Entonces, a eso me refiero. Exacto. Entonces, a eso me refiero. Tú vas por ahí, por Maluma. Ya después que vengas esa colaboración, que yo lo dije hace como cinco años, lo dije yo, que vaticiné, que iba a grabar con Maluma, con J Balvin, con toda esa gente. Yo lo vaticiné. Entonces, después de eso, tú tienes que seguir trabajando el mercado. O sea, ¿Maluma está por encima de J Balvin? Pero claro. Maluma, por encima de J Balvin. Pero claro. Mucho. Él no dijo eso, él no dijo eso. Él no dijo eso. O bien eso. O bien eso. O bien eso. Después, sigue trabajando el mercado de Glosajón, que tú tienes mucha gente. Maluma, por encima de J Balvin. Lo va a repetir. No lo dijo. Te estamos ayudando. Evertir a eso, señores. Más seguidores, más de todo, más views, más suscriptores, más de todo. Tranquilos. Después de la colaboración con Maluma, sigue trabajando el mercado de Glosajón, que tú tienes mucha gente, que te copia, que te hace el coro. Y después de ahí, es que tú puedes hablar de que tú vas atrás de Drake. Pero por ahora, pusiste un huevito. Así mismo. Sin censura, no ha dicho nada sobre el tema. No, yo di mi opinión. ¿Cuál es la opinión suya? Dígame. No, porque yo me enfoqué fue en que si, usted me dijo a mí que si el Alfa podía llenar eso, yo no llena. Y usted, mi hermano Raimundo Rodríguez, que no lo he visto opinar. Eso no es nada para ti. Míralo ahí. Dos boletas ahí, normal. 10.269. ¿En la de quién? Esa ahí, mira, en la fila 13. Pero dilo, mira, mira. En la fila 13. ¿Él está viendo? Esa es la de la Alfa. Sí, yo te digo. ¿Pero qué área es esa? Porque dilo ahí, que la gente... No, en la fila 13. Es especial que es, seguro no es. No, no, la fila normal, mira, fila 13. Fila 13, ahí, mira. Pero eso, mira, ahí te marca, ahí te lo dice. Mira, ahí te va variando, mira. Ok. Ahí te va variando. Yo estaba viendo precios por los boletos. ¿Cuáles son los precios de los boletos ahí? Dilo ahí, para que el público lo sepa. Lo único aquí sale traducido. Aquí oscilan desde los 5.000 pesos en adelante. Ah, pues entonces nos da 30 dólares, entonces, como se decía. No, porque quizás aquí estamos teniendo un precio que tiene una variación por la vuelta del cambio del dólar y todo eso. Eso es como vía IP y te fijas porque eso es frente a la tarima. Ok. Eso no es terreno. No, pues yo veo diferentes filas, míralo ahí. Sí, pero que eso son, mira dónde están subrayados, eso es como vía IP en esa área. Ok. Bueno, hay otras, otras, otras zonas que dice que ya no está disponible. Aquí vemos un par de zonas que yo vi, que estaba viendo, dice que una de las que tiene más demanda es esta, la de la, la fila B, BS3. Dice, esta tiene mucha demanda a nivel de lo que es la página web. Se está vendiendo mucho por lo que es la página web. Guau, qué bueno. Así que le deseamos todo el éxito del mundo a el Alfa, que sabemos que lo vamos a tener. Sabemos que también este fronteo, aparte, él lo está haciendo para eso, para que se hable del Vaina, que diga, mierda, el Alfa está comparándose con Dre, y sabemos que lo va a llenar. Real sea, al mismo tiempo de Dre, antes que Dre o después de Dre, lo importante que se dé todo el dominicano, que pueda apoyar. Yo lo invito, que vaya y apoye, compre su boleto. Es el Día Internacional del Dembow. Ya en los próximos años, así como estamos viendo el Alfa, podemos ver otros artistas, en dicha plataforma. Aquí incluso, ya los rumores de quién es un artista sorpresa, que va a estar allá, lo vamos a dar más adelante, cuando tengas todo yo concretizado. Mientras tanto, tú que estás viendo este video, déjame saber tu opinión, referente a este tema, aquí debajo, en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte, y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda, que papá Dios te me bendiga, en grande. ¡Suscríbete al canal!